Hola, bienvenidos a Mandarin Labs, yo soy Faye y falta poco para que llegue el Año Nuevo Chino así que en este vídeo vamos a hablar sobre cómo evitar el tradicional éxodo de Año Nuevo Chino Este año, el Año Nuevo Chino, cae el 12 de febrero según el calendario gregoriano o sea, según el calendario lunar en realidad siempre cae la misma fecha que es primero de enero entonces, al día de hoy ya hay más de 1800 casos nuevos de contagio y viendo que ya, o sea, si bien el Año Nuevo faltan dos semanas pero ya en estas semanas arrancaron lo que sería, lo que se conoce como el Chuan Yun que es como el éxodo, la gran movilización de Año Nuevo Chino que básicamente se llega a movilizar la mitad del país aproximadamente es como que se mueve muchísima gente, regresan a sus pueblos y también hay mucha gente que también se va de viaje, aprovechan las vacaciones largas para irse de viaje entonces, bajo estas condiciones hay como una preocupación de que quizás con todo este gran movimiento se echa a perder todo el trabajo de todos estos meses en donde se pudo mantener y controlar a casi cero casos locales prácticamente lo único que había eran casos importados entonces, ahora se está tratando de evitar con los nuevos brotes que hay a partir de noviembre en noviembre, diciembre empezaron a haber como brotes sobre todo en el norte del país o sea, en las ciudades del norte se han detectado varios casos y ya han puesto como zonas de alto riesgo a varios lugares, a varios puntos del país de hecho, en los noticieros como que, bueno en realidad todos los días van actualizando la lista de cuáles son las zonas de alto riesgo alto riesgo en el sentido de que se han detectado un par de casos o decenas de casos en una ciudad o en una localidad en realidad, no es que ponen a toda la provincia como de alto riesgo o toda la ciudad, sino como que a determinados barrios en tal barrio que se ha detectado un par de casos entonces, ese barrio inmediatamente pasa a tener un color rojo como que pasa a ser como de alto riesgo y si son pocos los casos que se han detectado es como zona de medio riesgo o una cosa así, es como que lo ponen en colores como rojo, amarillo y verde rojo es como, bueno, lo peligroso amarillo está como ahí y verde es lo que está bien entonces, ya hay como varias hay una lista larga, ¿no? de zona de... sobre todo en amarillo en rojo no tanto allá hay un par, ya hay bastantes pero no tanto entonces, en estas condiciones ¿cómo hacer que la gente no viaje? para entender un poco el contexto de la gran movilización de Año Nuevo Chino por lo general en China o sea, muchas personas que son del interior digamos, del campo o de ciudades pequeñas emigran a las grandes ciudades o a las ciudades que tienen digamos, alrededor de su provincia para ir a trabajar y por lo general como que vuelven una vez al año a su pueblo digamos, a reunirse en familia a celebrar el Año Nuevo Chino y además, el Año Nuevo Chino es la celebración más importante ¿no? de la cultura china entonces, como que es súper importante para la gran mayoría de la gente poder volver a visitar a la familia y sobre todo, muchas veces como que ven a sus padres o a sus hijos solamente una vez al año entonces, si la situación realmente no es como el año pasado ¿no? que es que estaba como mucho peor como que la gente realmente quiere volver y quiere viajar o sea, es como que por eso es bastante difícil ¿no? convencerlos de que decirles no, no viajen y en estas últimas semanas el control, digamos en las ciudades se ha vuelto mucho más estricto o sea, por ejemplo te piden te toman la temperatura para entrar en muchos lugares no sé si en todos lados pero en muchos lugares te toman la temperatura sobre todo lo que serían negocios shopping como que sí o sí te toman la temperatura incluso una vez fui a un parque y me tomaron la temperatura en el parque o sea, para entrar a un parque y también en muchísimos lugares sobre todo los lugares cerrados para entrar te piden que muestres el código de salud o sea, sí o sí tienen que mostrar el código de salud tiene que estar verde o sea, si te da rojo y amarillo quédate en tu casa no salgas no te dejan entrar entonces como que se está controlando bastante y obviamente el uso de la mascarilla también es como súper obligatorio quizás en los lugares abiertos algunos como que no lo usa tan bien o no lo usa pero la mayoría lo tiene puesto o sea y después obviamente para transporte público desde siempre o sea, no se puede subir a un transporte público sin mascarilla en julio habían reabierto todas las instituciones religiosas y hace un par de semanas volvieron a cerrar todo por miedo a que la gente no se reúna básicamente que no haya grande cantidad de gente reunida y también se le ha recomendado a los padres que no manden a sus hijos a las actividades extracurriculares presenciales sino que traten de que sea online y también bueno, justo ahora empiezan las vacaciones de invierno entonces como que el colegio no se vio afectado porque el colegio vuelve recién después del año nuevo chino así que tienen como ese mes como para ver si se calman las cosas en realidad no hay muchos casos esa es la realidad pero bueno como que activan todas las alarmas aunque haya solamente un par de casos la gran diferencia con el año pasado es que a pesar de los rebrotes que hay la gente no está tan preocupada ni tampoco tiene tanto miedo debido a que todos los casos de rebrotes que hubo se ha demostrado que actuaron súper rápido y las medidas fueron súper eficientes entonces como que cada vez que detectan un caso o un par de casos en algún lugar enseguida aíslan a la persona aíslan a todo también como que identifican a todos los que estuvieron en contacto cierran la institución que esté relacionada y también cierran todo el barrio donde vive y hacen test masivos entonces como que con todas estas medidas súper rápidas en poco tiempo logran identificar enseguida como que si hay alguien más que también se haya contagiado y evitar que se siga contagiando como ya se ha demostrado en varias ciudades en varias ocasiones todas estas medidas como que la gente confía de que se va a poder contener y que bueno puede ser que haya un par de casos pero no tiene como mucho miedo ahora bien con el año nuevo chino es posible que se vuelva a disparar los casos ya que no solamente como una gran porción de la gente viaja están como encerrados en los el avión no tanto porque quizás son dos horas y todos usan mascarilla y no pasa nada pero el tren a veces la gente viaja 10 horas 15 horas en algún momento te saca las mascarillas para tomar algo para comer algo entonces como que todo ese ambiente cerrado durante tanto tiempo y si hay una gran mayoría de gente que viaja puede ser que se contagien y además no solamente es el tema del viaje sino como que es la celebración en sí porque la celebración de año nuevo chino consiste justamente en pasarla en familia y muchas veces son como mucha gente y no solamente el día no la cena de año nuevo sino también a los días posteriores uno va visitando las distintas familias o sea como que va no sé tal día vamos a la casa de tal tal día van a visitar la casa de tal y así van pasando por todos los familiares entonces como que si una persona está contagiada puede ser que contagie como que a decenas o a centenas entonces como que ese es el mayor miedo de que de que vayan visitando entre los familiares y que con tanto movimiento de gente puede volver a brotar por lo tanto desde diciembre que se está incentivando a la gente a que no viaje de muchas empresas que ya hace como uno o dos meses que se está dando incentivos monetarios como que dan mil yuanes o dos mil yuanes para quienes decidan quedarse para la fecha de año nuevo chino y no salgan de la ciudad pero debido a que esto no fue suficiente porque bueno actualmente todos los días hay digamos contagios nuevos locales y seguramente también hay mucha gente que no lo quiso aceptar y quieren volver a sus casas el gobierno ha lanzado toda una campaña de Chouti que sería algo así como pasen el año nuevo en el lugar donde están y la medida que establecieron consiste en que la gente que está en las zonas de alto riesgo o sea las zonas que está marcada con rojo no pueden viajar o sea no se pueden mover después la gente que está en los lugares de riego medio o sea lo que están pintados con amarillos como que en teoría no pueden viajar tampoco supongo que hay excepciones y quizás no sé dependerá del caso y después la gente que está en la zona de bajo riesgo o sea que la zona donde no hay casos las zonas verdes se les recomienda no viajar y por último todos los que son empleados públicos o sea los que trabajan para el estado desde empleados públicos el personal de salud profesores etcétera todo lo que trabajan para alguna institución del gobierno deben dar el ejemplo y no pueden viajar tampoco ahora bien gran parte del país en realidad no está afectado por digamos los brotes y son como zona de bajo riesgo por eso es difícil de convencer a toda esa gente de que no viaje porque es como que si en mi ciudad y en mi zona está todo bien y no hay casos como que uno se siente súper seguro como que bueno los que están afectados no viajarán y yo por qué no tengo que viajar por eso es como que hay tanta insistencia en los medios de que se les recomienda que no viajen que traten de no viajar o sea es imposible convencer a todos pero como que si aunque sea la mitad o una gran mayoría te hace caso como que se contiene un poco más es más fácil de contener y como dije recién hay dos grupos de personas que viajan para Año Nuevo Chino por un lado está la gente de las ciudades que aprovecha digamos el feriado largo para irse de vacaciones este es el grupo más fácil de convencer de que no viajen porque por ejemplo yo estaría en ese grupo yo quería viajar para Año Nuevo Chino y la verdad que dije no o sea cuando fui a Pequín en noviembre ya estaba como bastante preocupada o sea lo dije en el video pero no porque me contagien ni nada o sea es como que si hay un brote o sea realmente esto es como jugar a buscaminas vos no sabés dónde puede ser el próximo lugar en brotar y el próximo lugar que de repente cambia color rojo digamos el código salud ¿no? si yo por ejemplo justo estoy de viaje y justo hay un brote donde yo estoy porque no se sabe y después cuando quiero volver a mi ciudad o sea probablemente me tengo que hacer un test antes de viajar y otro test cuando llego y después quizás hasta depende de qué tan grave sea hasta tengo que hacer cuarentena ni siquiera puedo volver a mi casa o sea es como que demasiado engorroso y la verdad que para digamos correr ese riesgo de tantos problemas más que nada mejor me quedo tranquilita en casa y no salgo el segundo grupo son los trabajadores del interior digamos de otros pueblos o de ciudades más pequeñas porque como dijimos ¿no? el año nuevo chino es el único momento del año de reunión familiar y quizás muchos ni siquiera tienen otros familiares en la ciudad ¿no? con quien pasar en las fiestas y la verdad que es como bastante triste pasar la fiesta solo este en una gran ciudad entonces como que muchos como que por eso no no quieren quedarse y por otro lado también el servicio de delivery es muy común o sea siempre en año nuevo chino dejan de funcionar no sé si absolutamente todo pero la gran mayoría deja de funcionar entonces como que te quedas acá y querés comprar algo y ni siquiera te lo traen o sea los negocios que tenés cerca de tu casa muchos cierran no todos pero muchos cierran durante año nuevo chino entonces como que nada quedarse en las grandes ciudades como que no está tan bueno para año nuevo chino sobre todo ni siquiera tenés con quien quedarte nada es como que mucha gente por eso prefiere volver y no se quieren quedar por lo tanto tuvieron que implementar más medidas para alentar a que la gente se quede y que trate de no viajar entre ellas por ejemplo si trabajan durante año nuevo chino se tienen que cobrar como horas extras y por otro lado también o sea pueden cancelar los boletos que compraron si ya compraron los boletos lo pueden cancelar gratuitamente y también si se quedan las ciudades pueden pedir exención o rebajas en los alquileres y también pueden tener internet gratis esto no es para todos para mí no porque yo soy de la ciudad digo para la gente que tiene que volver a su pueblo de origen y decide quedarse no pueden tener todos estos beneficios y por último también se ha dicho de que el servicio de delivery no se va a cortar este año para año nuevo chino para asegurarse de que todo el mundo se quede en su casa y se abastezca de todos los bienes necesarios el 28 de enero ya empezó el éxodo del año nuevo chino y efectivamente a comparación de los años anteriores se puede observar de que en las terminales de trenes hay mucho menos gente o sea depende de la ciudad pero en muchos lugares como que cuando estuvieron filmando había mucho menos personas pero también hay ciudades donde dicen que si bien es un poco menos pero tampoco es tanto o sea sigue habiendo mucha gente que optó por viajar como que depende mucho de de qué zona sea como que cada provincia esas estadísticas varían si es una si es una zona donde está más afectado con los rebrotes entonces la gente por lo general no viaja y si es una zona digamos la zona del sur como no tan afectado entonces la gente opta por viajar entonces como que va a depender un poco pero en general hay menos gente viajando y también algunos leí en internet que algunos se han quejado de que algunas empresas privadas como que aprovecharon esta excusa de que traten de no viajar para no permitirles a los trabajadores no sé irse en Año Nuevo Chino como que bueno toma es que es una medida del gobierno entonces no los dejan viajar también hay algunos de esos casos pero por lo general no o sea como que por lo general la mayoría es como que si quiere opta por viajar y si no no o sea como que según los números efectivamente hay mucho menos personas viajando pero bueno si habiendo mucha gente que está volviendo a sus hogares entonces para evitar o sea de que el brote el contagio con las reuniones familiares y todo eso también pusieron una recomendación porque no es que no me van a ir a revisar casa por casa pero pusieron una recomendación de que las reuniones familiares no sean más de 10 personas como que están tomando todas las medidas como posibles para tratar de amortiguar el año nuevo chino y por último también prometieron de que iban a subir más contenidos audiovisuales ya sea series televisión o programas así variedades o shows etcétera para que la gente se entretenga en casa y no salga así que yo por mi parte mientras que nos tiren un par de sandías más en Weipo no tengo ningún problema de quedarme a vivir en Weipo y no salir así que bueno este va a ser mi segundo año que paso el año nuevo chino acá en China dos veces consecutivas y las dos veces consecutivas donde no voy a salir a ningún lado me voy a quedar tranquilita en casa para evitar cualquier problema o sea la vez anterior también como que tenía un viaje lo había dicho en los videos anteriores el año pasado tenía un viaje y al final lo cancelé porque justo justo había explotado el COVID y este año justo justo hay rebrotes si bien no es grave no es tan grave como antes pero bueno uno para evitar problemas me quedo tranquilita en casa así que estaré editando videos mirando los programas y bueno subiendo contenido a las redes así que nos vemos en la próxima adiós si te gustó el video no te olvides de darle like suscribirte y compartir el video también me podés ayudar en Patreon para poder dedicarle más tiempo a la creación de estos videos que me llevan mucho trabajo nos vemos en la próxima adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!